¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Cuál es la parte de la educación? Sí. ¿Cuál es la parte de la educación? ¿Cuál es la parte de la educación? Bueno, tengo un orador que se llama Glen Todey, quien nos conoce. Es el rector de la Universidad de Aruba. Tengo muchas ideas, muchas ideas para innovar, la educación en Aruba. As a matter of fact, esto es el básico de la educación. Entonces, es una oportunidad de tener en cuenta. ¿Cuál es el básico? No, no, no. ¿Cuál es la parte de la educación? No, no, no. ¿Cuál es la parte de la educación? Es el básico de la educación. ¿Cuál es la parte de la educación? No, no hay más. Es el básico de mi empresa que está lampada en los extinos en sitios, donde no hay las especies de alquíetas. Ahora, me crees para que Teatrem nos aparezco en tu zona. Por eso me pidas las tareas que, en todas las utilize, equilibraremos Augusto y fundamento. Pero no, cuaya I pounds. El orador no está probando de conectar con el otro para que la historia sea más sostenible. Voy a ver de esta manera. No está diciendo que los arabianos cuentan su historia, pero hay un internacional que también viene a ver y explica lo que más puede hacer y lo que más puede hacer. ¿Cuál es la consecuencia de tu representación? ¿Qué pasa después? Buena pregunta. Lo que nos está haciendo es organizar varios eventos que nos llamamos On The Road To TEDx Aruba. Nosotros son mini-eventes. Y ahora tenemos una compañía de Amsterdán que se llama 365. Y ahora nos vamos a hacer un prestación sobre las startups con importantes para la isla, para qué es lo importante, qué es lo que más para la economía. ¿Qué es lo que se llama Startups? Startups es una compañía nueva que comenzó porque hay otra manera de pensar sobre el negocio. ¿Qué es diferente? ¿Algún ejemplo? Si buscan un Startup Internacional, un Airbnb o un Uber, un taxi, un negocio más grande del mundo cuando no tiene ningún taxi. Y el Airbnb es el hotel más grande del mundo cuando no tiene ningún edificio. Esto es una idea nueva que usamos tecnología para dar un servicio que no tiene más costo en este sistema tradicional. Y no está exitoso. Y no está súper exitoso. Y no está súper exitoso. Y no está súper exitoso para que no tengas un servicio que no tiene más costo en este sistema. Entonces, de una manera innovativa, pensar cómo está el negocio de otra manera. Y nos está esperando que el trante sigue en Aruba también, si alguien piensa de otra manera para hacer negocio en plazo de manera tradicional. Bueno, sí, pero ahora vamos a dar un ejemplo de Airbnb con Uber. Airbnb con una compañía de hospedaje, una camina que viene a dormir en otra ciudad, Miami, donde llegan, hay una app. Si quieren ir a Miami Beach, search Miami Beach, y a gente que tiene una casa, tiene un extra lugar o una cama extra que no lo usan, después de ir y quedan en la casa. La compañía comienza más chiquito, hay dos muchos hombres que tienen un apartamento que no pueden pagar. Y a través de la casa, se decidió que una cama extra, y a comprar dos camas de aire, que no pueden pagar. Y a poner un portrante arriba y comienza a ver la cama y para que no pueden pagar una casa. Y a ver, Airbnb con una compañía de hospedaje más grande del mundo. Con toda la ciudad del mundo, como viene, puede tener una app y una de las que van a tener un precio más affordable que un hotel tradicional. ¿Qué pasa con la crisis? Sí, 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 sí. la Uber, la compañía de taxi de más grande del mundo, pero no está dando de un auto. Si alguien tiene un auto para inscribirse en un sistema, registrarse, no tiene una app. Si alguien tiene una app, no tiene una app, no tiene una app, no tiene una app, no tiene una app. Y quien está con un lift en un camino dice, vía de una app, no hace un request. Y en la manera que viene buscada y vamos a buscarlo. Porque la tecnología tiene un cambio en la manera tradicional de negocio. ¿Señó que tiene una oferta de la Uber también? Sí, para un ejemplo, nos organizamos un hackathon de la Uber que nos permite ganar. Y en este caso, tenemos una app o una website que nos permite conectar con volunteers con la costa de la Uber. Por ejemplo, si hay una fundación que me ayudó un weekend para ver una fundación en su oficina, se puede subir a una web, registrarse como una fundación, poner el trabajo con la gente, y a gente que va a visitar una web, por lo que hay una web, que tiene A, B, C, D, o A, y que ayuda a la gente, y inscribirse, para poder hacer una persona. La web se llama Banjuda y no es el ganador de los hackathons con el Satin Ribabich, que es un pré-evento de TEDx Aruba. Pero es interesante, y se puede comenzar a pasar en Aruba también. Otro ejemplo de una app, para participar de un hackathon, una compañía que quiere, como dice, poner toda la carga de toda la compañía, con la compañía de la compañía de San Nicolás, con la compañía de los de también los panelistas, con el楽año de los financieros, porque la compañía de la compañía de San Nicolás tiene que estar en una bolrea, En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el tráfico, el gas, el polvo, el agua, el gas, el gas, el gas, el gas. Y, por eso, se combinan y ponen juntos una compañía para que llegue el producto y lo entregue. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el sistema más rápido, más eficiente o más limpio, hay tres o cuatro compañías que usan tecnología para que llegue el sistema más rápido, más eficiente o más limpio. Pero hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. En el caso de que hay tres o cuatro lugares para que llegue el trabajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no.